En Ecatepec, Estado de México, el cuerpo desmembrado de un hombre fue abandonado junto al reclusorio de Chico Nautla, en Ecatepec. Leer también, se registra fuerte incendio en Plaza Galería Escoapa sobre los restos humanos, fue localizado una cartulina con amenazas dirigidas a reclusos que presuntamente comercializan droga dentro del penal, según reportes de la Policía Municipal. Foto Reforma Leer también, hayan dos cuerpos desmembrados en plena calle de Ecatepec. La misiva estaba firmada por un supuesto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. Testigos señalaron que alrededor de las 8 y 40 horas, la víctima fue arrojada desde un vehículo en movimiento. Temática, Pixabay el individuo no fue identificado y su cuerpo fue trasladado a la morgue de la Fiscalía de Homicidios de Ecatepec, donde se inició una indagatoria, en esta nota, Estado de México Ecatepec desmembrado Chico Nautla reclusorio Chico Nautla.